Crypto Hola ¡Hija de puta! No me la esperé Ay, creo que perdí No, 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 no No, no, no ¿Qué hay acá? Acá no hay nada Bueno, no hay nada No hay nada Mil puta Ahora sí ¡Canta concha de tu madre! Y bueno, vamos a animarnos Si pierdo, pierdo ¿Estás acá todavía? No Te fuiste ¡Ay, hija de puta! No me deja hacer nada Día 6 Lo toques otra vez Cada cosa que haga ¡Ay, puta! ¿Qué fue eso? Se va a cerrar No, algo dice ahí No, 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 no ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué me pasa? Hola Ah ¿Qué fue eso? Ah Creo que es suficiente para mi reporte ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Ay, no! No, no! No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Mi salga! ¡Bita la madre!